Frustración, frustración por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara y lo que hace Rodrigo Aguirre en comparación del Chicharito Hernández. Tanta es la frustración que ya andan buscando un nuevo delantero en el equipo de las Chivas. Fíjense lo que hace un equipo al momento de ser frustrante o al momento de frustrarse más que nada en relación a su futbolista. Chicharito Hernández que en 6, 7 meses, 8 meses solamente ha metido un gol. Mientras que Rodrigo Aguirre, el Búfalo Aguirre, lleva dos goles en muy poco tiempo, muy poco tiempo. Seguramente vamos a ver más anotaciones por parte del jugador uruguayo. Y las Chivas Rayadas del Guadalajara pues están enojados, frustrados, enojados, amargados. Ya no saben ni qué hacer los aficionados al momento de comparar al equipo de las Águilas del América. Pues también se dan cuenta que están pasando por una crisis, una crisis futbolística terrible. Y eso pues no ayuda mucho, eso no ayuda en absolutamente nada. Y sí, la verdad es que esto es lamentable. En vez de ayudar, en vez de funcionar, simplemente no sirve de mucho. Y como ya les hemos venido mencionando, ha sido frustrante. Ha sido muy, pero muy frustrante. Ojalá y que las cosas puedan salir de muy buena manera. Lo sentimos mucho en realidad. Porque las Chivas ahorita con Chicharito Hernández no funcionan. Y no pueden decir que el equipo de la América es un equipo como ellos. No pueden decir, o es más, no pueden decir que las Chivas es un equipo que está por encima de la América. Jamás no pueden decir eso porque no les alcanza. Es hablar de mediocridad, en serio. Esto es hablar de mediocridad. Hablar de mediocridad, no funciona. Mejor calladitos, se ven más bonitos. Ahora, el tema, Brandon Vásquez. Ojo, piseña y seje de muchas orejas. Si alguien pensaba que las Chivas ya habían cerrado mercado, pues déjenme decirles que no. El equipo de las Chivas no ha cerrado mercado. No hay en estos momentos un mercado cerrado. Dentro de la Liga Mexicana todavía están pensando en contrataciones. Y es ahí donde se habla precisamente de la llegada de Brandon Vásquez. Que van a la casa por Brandon Vásquez en el Monterrey. El equipo del Monterrey la está pasando muy mal. También, buscan también por ahí a un nuevo centro delantero. Están buscando delanteros. Están buscando precisamente cómo solventar las cosas dentro del equipo del rebaño. Dentro del equipo del Monterrey. Y saben que se les está yendo de las manos. No pueden ahorita absolutamente nada. No pueden hacer nada. Y lamentablemente fracasaron los dos equipos. Por eso es que tanto Monterrey como las Chivas buscan solidificar algunas cosas. Buscan algunas otras situaciones que puedan ayudar. Es triste, es decepcionante, claro que sí. Pero al final de cuentas las cosas se viven de una sola manera. Se espera que la directiva del conjunto del América. Bueno, más bien en este caso de las Chivas y del Monterrey. Puedan llegar a un acuerdo por el tema de Brandon Vásquez. Que en algún momento estuvo en la órbita del equipo de las Águilas del América. Que por cierto, el equipo del Monterrey hasta cierto punto no dejan tener intención de adquirir un jugador como Henry Martin. No dejan de tener, o sea, la intención del equipo del Monterrey es adquirir a un delantero como Henry Martin. No hay, no hay. Y de hecho, si puede ser mexicano que es mucho mejor. Por eso es que Henry Martin es una de las primeras opciones para el Monterrey. Y nada más que el América no lo va a soltar. No, o sea, ¿cómo crees? El América sería una locura. Sería una terrible locura, la verdad. Sería de locos soltar a Henry Martin en estos momentos. Es que Henry Martin no solamente juega como... O sea, él no solamente mete goles Henry Martin. Sino que pone asistencia, jala marca. Es un tipo que no se cansa para poder competir. Es un tipo que sale a buscar el balón. Corretea, busca. Es un tipo que reparte, no se quiere comer el pastel solito. Entonces, le da, le da, le da y le da y le da y busca y busca y busca. Y la verdad es que lo logra, ¿eh? Lo logra. Lo logra hacer. Logra hacerlo. Y eso, pues es muy bueno. O sea, honestamente creo que es una gran oportunidad. Es una oportunidad, este... Muy importante. Y ojalá. Y que las cosas con él puedan salir de gran manera. Pero sí, parece ser que la directiva del equipo del Monterrey, pues va a la búsqueda. Mientras que las chivas van también a la búsqueda. Y pues ya aquí lo demás, pues ya. Lo del Chicharito Hernández, pues quién sabe cómo vaya a quedar. Quién sabe cómo vaya a salir. Porque sí está, este... Pues un poquito complicado el asunto, ¿no? Al final de cuentas. Ojalá y les digo. Yo, yo, así como están las cosas. Ojalá que las cosas puedan salir de muy buena manera. Que el equipo, este... Pueda lograr, pues ahora sí, este... Una gran contratación. Ya quedaron en vergüenza. O sea, lo siento mucho, pero es una realidad. La institución del conjunto del Monterrey y las chivas. Ya quedaron en vergüenza. El Chicharito Hernández es un tipo que la verdad es que no ha podido salir bien hacia adelante. Es un ridículo lo del Chicharito Hernández. Es una tontería. Por eso es que, este, se ha mencionado que el futbolista, ¿cómo se llama? Rodrigo Aguirre, es una, digamos, es una... ¿Cómo se puede mencionar? ¿Cómo podemos mencionarle? Es un jugador con gran carácter. Es un jugador con un buen carácter, con un gran nivel, con un compromiso, con un buen fútbol. Con una energía impresionante por lo que hace dentro del terreno de juego. Y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Lo que hace este jugador es bueno. Bueno, Rodrigo Aguirre, sabe cómo manejar los tiempos, sabe cómo manejar el nivel competitivo, sabe cómo enfrentarse a sus rivales. Y lo hace muy bien. Por eso es que está donde está y logra, precisamente, hacerse de, este, un... Pues ahora sí, como dicen por ahí, ha logrado hacerse de una muy buena, este, camadería con sus compañeros. Y aparte de camadería, ha logrado enfrentarse a una gran situación que la verdad es que esto es, este, muy bueno. Creo que lo que estás haciendo es muy bueno y, pues, agrada mucho dentro de lo que cabe. Creo que agrada mucho. Y, bueno, ya lo único que esperan es que la directiva del conjunto, este, americanista pueda conseguir manifestarse en el torneo de la Leagues Cup. Y poder ganar el campeonato, que eso lo pondría, ahora sí, como, como un, como uno de los, como uno de los grandes equipos a considerar. De hecho, en la MLS consideran a la América como el más grande, ¿eh? La verdad, el más poderoso de la Liga Mexicana, lo consideran. Y es un tipo que creo que hasta cierto punto está teniendo un, hasta cierto punto están teniendo una muy buena campaña. A pesar de que todos los medios, a pesar de que los medios están en contra, a pesar de que los medios están diciendo y haciendo. Hoy creo que Rodrigo Aguirre, el América están, y, bueno, y compañía están haciendo una muy buena chamba. De ahí para el Real, pues el Monterrey y las Chivas van a seguir trabajando. Brandon Vázquez entra en la órbita, en el Monterrey, en la América también, el Monterrey quiere a Henry Martin. El mercado todavía no se cierra, están trabajando, buscan y hacen y quieren y tratan y están buscando la manera de cómo conseguir, precisamente, una, un gran nivel, ¿no?, competitivo. Esperemos que las cosas se puedan dar inmediatamente. Esperemos que las cosas se pueden dar inmediatamente.